Sí, así es. La verdad que estamos muy agradecidos de que hagan visibilizar la situación. Desde el 7 de octubre que la vida nuestra cambió, que está solamente preocupada por la devolución de los secuestrados. Algunos pudieron volver, otros no. Y bueno, todavía quedan 101 y que es nuestra mayor preocupación hoy que vuelvan sanos y salvos y que puedan estar su familia viviendo una vida normal como cualquiera de nosotros la tiene. Bueno, se descubrió una placa simbólica. Bueno, cuéntenos qué significado tiene. Bueno, para nosotros la placa particularmente es una placa a nivel mundial que existe en todos lados y que pide por la liberación de los secuestrados. Actualmente en Argentina se está haciendo, no sé si en otras partes del mundo, pero sí se está haciendo. También se están haciendo placas grandes donde se muestra lo mismo que plantea la que está acá atrás mío. Y bueno, esta es la primera acá en la provincia que lo pide en un lugar público. ¿Algún mensaje para culpinar? Bueno, pedimos por que vuelvan los secuestrados, que vuelvan pronto, ya, y sanos y salvos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!